hola a todos vamos a mostraros la restauración de este warwick fortress one del 93 con este acabado en unas pésimas condiciones procede de una subasta y lo he comprado para restaurarlo y regalárselo en el aniversario de mi hijo que él es bajista y bueno vamos a mostraros como ha sido todo el proceso yo no soy luthier pero bueno con ganas y tragando tutoriales de youtube ha sido como hemos podido llegar a finalizar este proyecto pues hemos empezado con un exhaustivo exhaustiva limpieza del instrumento un trapo glass ex y bueno la verdad es que antes le hemos dado un pase con un desinfectante una solución clorhídrica porque como sabéis estamos en pleno confinamiento del kobe 19 y bueno precauciones en este sentido no están de más como os decía quizás para que situemos mejor cómo va a ser esta restauración sea que veamos exhaustivamente cómo está este instrumento como os fijáis tiene golpes rayadas la laca levantada los potenciómetros nos podéis imaginar la mugre que llegan a tener los cromados están completamente oxidados no sé si sería la palabra correcta pero los cromados son irrecuperables se tendría que arenar todo el conjunto y volver a cromar el diapasón está hecho polvo el mástil con todo y que conserva sus propiedades en cuanto a a torsión y demás quitarle las cuerdas no hemos visto nada que pudiera preocuparnos pero bueno como veréis la tapa de la electrónica también está hecha polvo más rayadas golpes bueno ha sido un instrumento que no ha sido no ha sido bien tratado y mucho menos almacenado también la electrónica interna pues bueno posiblemente habrá caído de vida está todo oxidado en definitiva nos enfrentamos a una restauración compleja completa y ahora os diré cuáles son los los acabados que hemos decidido para este instrumento por supuesto el paso número uno se trata de desamblar el bajo del instrumento no nos lo he puesto en detalle porque bueno tenéis mil tutoriales que os informarán mucho mejor que yo el desamblaje de de este instrumento no obstante una llave inglesa un buen juego de destornilladores y mucha paciencia suficiente os pongo fotos de detalles de este proceso porque sí que uno de los problemas graves ha sido la tornillería como veréis están todas las piezas completamente con el cromo para desechar dudo que el puente y el soporte de puente se puedan aprovechar lo intentaremos pero lo dudo este este cromado es irrecuperable pues como os decía uno de los problemas que me encontrado ha sido precisamente el de las pastillas la tornillería de las pastillas estoy seguro casi seguro que este instrumento le ha caído productos corrosivos encima tipo coca-cola y demás que hicieron imposible prácticamente ha sido una batalla terrible el poder sacarlos sin problemas aún y así uno de los pivotes que más tarde os mostraré saltó haciendo haciendo un destrozo importante y que tendré que solucionar que ya os mostraré bien empezamos por un proceso de lijado tiene muchas capas de laca y nuestra intención es ir a a buscar el papel que asegura el fabricante que utilizó en dos piezas este arce flameado para o darle el mismo tono natural o teñirlo y darle otro acabado más quizás más más moderno más contemporáneo el proceso lijado ha costado una barbaridad han sido en total unas 40 horas porque hemos trabajado con lijas muy finas del hasta 200 para intentar no modificar en absoluto ninguna de las formas y vértices de del instrumento y tener un acabado como ha de ser quizás el acabado que más nos gusta para este instrumento y el que vamos a decantarnos va a ser el walnut lo que es el nogal que con todo el hardware que tenemos que sustituir creemos que fidelizar sobre cómo se se concibió este instrumento es es parte de esta restauración el ser muy fieles a lo que era no a lo que podría ser no pues bueno este ha sido el proceso ahora os mostraré pues el acabado final después de muchas lijas bien os muestro el resultado después de el primer devastado con una lija de 80 y con una orbital es imposible prácticamente a mano se necesitarían muchísimas muchísimas horas para hacerlo a mano para quitar la laca que suelen tener bastantes capas y la verdad es que con la máquina fue bastante bien no afecta no afectó prácticamente en absoluto a ninguno de los ángulos ni los detalles de por debajo por por no se ha modificado en ningún momento la forma del instrumento después un lijado más apurado más para darle un poco más de definición pero fijaos qué madera más maravillosa estamos ahora en bruto o sea aquí por aquí han pasado un devastado inicial con unas lijas de 80 después pasamos a una lija de 100 también con máquina una de 200 mitad y mitad al principio con máquina luego a mano y ya luego 360 y 500 que ha sido este acabado final que le da una suavidad y un tacto que prácticamente dices bueno esto lleva una laca porque es de una suavidad maravillosa como ya os he comentado antes esto es un arce flameado y bueno maderas de muy alta calidad muy bien trabajadas hemos podido llegar al fondo al fondo al fondo este era el tinte original que llevaba el bajo el warwick una capa de pigmento rojo y capas de laca para darle el acabado y así salió de fábrica aquí le vamos a dar una otra otra vida bueno hemos hecho las pruebas de color para para dar el acabado final al cuerpo que tenemos de la warwick que como recordaréis estamos hablando de un maple maple flameado triple a un arce flameado y no nos ha gustado quizás el final tan clarito quizás un poco pasado de moda y vamos a aplicarle un tinte hemos hecho diferentes pruebas con con aceite de teca hablamos que esto es una tabla de pino bien limada bien lijada y aquí hemos aplicado teca no nos gusta en absoluto aquí hicimos unas pruebas con aceite de linaza una pasada dos pasadas mezclado con un 2% de betún de judea aquí igual y aquí ya entramos dentro de la dinámica de los nogales del walnut que es el que hemos decidido a darle el acabado aquí veréis que hay un acabado que muestra muy bien la beta una dilución de este una disolución al 50% aquí es esta misma disolución pero añadiendo le un tinte negro universal de la misma manera añadiendo le un poquito más de nogalina el tinte perdón no nos lo he dicho el tinte base es la nogalina luego os diré las proporciones aquí le hemos añadido un poco de más de nogalina haciendo la disolución más clara y reduciendo este tono más grisáceo y aquí bueno han sido diferentes pruebas que hemos hecho con diferentes disoluciones los acabados de aceite de linaza con el betún famoso de judea no nos han acabado de convencer para lo que queremos hacer y aquí veréis cómo y qué productos hemos utilizado en principio la nogalina es en polvo es un producto 100% natural se obtiene de la corteza unos dicen de la corteza del nogal otros de las nueces y los profesionales llegan a una reducción clara con lo cual yo menos veréis que es un polvo negro muy brillante parece como un carbón esto se mezcla con agua en la disolución que queráis a más a más disolución menos intensidad de color y luego para darle el toque hemos utilizado un tinte universal que es si se disuelve con agua la nogalina se disuelve con agua tevia y luego le añadimos el tinte el aceite de tung el 100% aceite de tung lo vamos a utilizar para el acabado final y este es el resultado de la mezcla que lo hemos hecho en la siguiente proporción por cada 30 mililitros de agua 5 gramos de nogalina y una gota ojímetro del colorante del tinte universal para conseguir este acabado este tono recordemos que sobre pino ahora veremos qué pasará sobre el arce pues bien seguimos aplicaremos nos lo he dicho aplicaremos con con muñequilla de algodón envuelta un poquito con un trapo de algodón 100% y lo vamos a dar a la muñeca luego veremos el proceso si recordáis uno de los problemas graves que tuvimos al desmontar este bajo fue que uno de los tornillos que sujetaban la pastilla concretamente este pero aquí lo veréis con más detalle es un pequeño una pequeña pieza que va sujeta encolada a la madera es de latón y aquí es tiene una rosca hembra para que puedas para poder atornillar la pastilla este este hueco de aquí es donde van ubicadas ubicados unos muelles que lo que hacen es empujar la pastilla hacia arriba mientras tú puedes ajustar con el tornillo a la altura de esta un sistema de empuje y ajuste con el tornillo pues bien cuando quitamos el tornillo en esta pieza concretamente lo que ocurrió fue que se rompió el tornillo dentro tuvimos que desmontarla tuvimos que picar la madera sanear disculpar el enfoque ahora sanear la madera hacer un agujero la rellené con una pasta que hice del mismo serrín y cola blanca puse un palillo para tener la orientación del centro del agujero y se unió todo en una masa quedó el palillo redondo justo donde veis ahora el agujero simplemente fresé la madera hasta dejar la madera virgen rellené con este con este mejunje de cola blanca y serrín y a posteriori guiándome con el taladro con él con la referencia que tenía del palillo hice de nuevo el agujero en cole con cianocrilato abundante y eso está duro con una piedra y preparado para para poder ser atornillada otra vez la pastilla pues este era el detalle hemos hecho esta muñequilla con hilo de algodón y un trapo de algodón y ahora vamos a empezar por la parte de atrás bueno lo que estamos lo que estamos viendo es un acierto de porque se reproduce muy fielmente el tono de del walnuts de del nogal sobre arce y está quedando a mi modo de ver espectacular está tragando muy bien el tinte así podemos acercar el plano para ver impresionante queda precioso vale vamos a seguir con todo y os mostramos el resultado final bien hemos acabado la segunda capa de tinte hemos lijado ya todo el conjunto primero lija de 400 y luego una de 800 para afilar y aquí tenéis el resultado ha quedado completamente lisa 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 es el dibujo que saca la madera es precioso y nos vamos a dar la primera capa de aceite de tún para el acabado esperemos la intención es que saque mucho la veta que proteja la madera las características que antes hemos contado y sobre todo que nos proteja y y que el resultado final sea el que esperamos han de ser capas finas repartiendo muy bien el aceite y no hemos de tener prisa se han de dar cuatro o cinco o seis capas hasta que la madera ya no quiera absorber más aceite y ya nos lo dirá tardará en secar la primera mano es posible que en diez minutos ya se haya secado y las posteriores nos viene a visitar el perro como veis va sacando la veta y esto es ya muy buena señal de que tantas horas invertidas en este trabajo han valido la pena hemos elegido aceite de tún quizás por la capacidad incolora que tiene más que el aceite de linaza aunque ambos pueden aportar la misma protección pero el aceite de tún es más apreciado en el mundo de los luthiers cosa que yo no soy ya lo sabéis quizás porque cuando seca es mucho más duro que el aceite de linaza y protege mejor la madera durante más tiempo bien vamos a dejar secar un poquito y vamos a hacer la parte de adelante bien finalmente desestimado totalmente el acabado que habíamos conseguido con este mástil simplemente lijando y aplicándole un dos o tres capas de aceite de linaza el resultado bueno era bueno lo que pasa que en esta zona había mucha impregnación de suciedad y de sudor que le daba diferentes tonos a la madera finalmente hemos lijado con lija de 500 todavía se ve un poquito de incrustaciones que vamos a mirar de solucionar también pero bueno el resultado el resultado es espectacular la suavidad del tacto con una lija de 500 es bestial es prácticamente dirías bueno esto ya está acabado y bueno seguimos seguimos con con el trabajo frontales de ébano lo tengo lo tengo protegido pero bueno es un es un diapasón de ébano de una calidad excelente hemos empezado a hacer un par de pruebas de pulido con acero de con lana de acero y bueno ya será otra parte del vídeo donde os enseñaré cómo vamos a tratar el diapasón de este instrumento con un grano un poquito groso lo que hacemos es sin apretar mucho sin ejercer mucha presión es sacar las posibles marcas y rayaduras que pueda tener el traste luego le pasamos le pasamos una lana de acero para cepillar el traste y ahora seguidamente vamos a poner pasta de pulimento mediante esta pulidora aunque la muestro es pequeña pero sinceramente funciona funciona de lujo bastante potente tiene un regulador de velocidad y bueno la verdad es que funciona muy bien tenemos dos tipos de pulimento lo oscuro es el que hace más el base y el azul que se lo saca arriba para que hagáis una idea simplemente se pasa la que es más abrasiva y sirve para como levanta toda la porquería que tienen los trastes bien uno de los arreglos más importantes que teníamos que hacer era precisamente la pala la pala estaba totalmente agollada por aquí tenía un golpe muy importante aquí que había reventado el lacado también hemos rebajado aproximadamente un milímetro todo este lateral de la de la pala para poder quitar ese defecto que tenía ahora hemos lijado sobre esta laca y hemos aplicado otra capa la primera capa de laca si os fijáis hemos cogido un satinado una nitrocelulosa satinada y la verdad es que queda con la primera capa ya queda perfecto hemos puesto estos palillos en los agujeros donde van los embellecedores para proteger de la laca bien como sabéis previamente hemos dado una lijada exhaustiva a todo este diapasón de ébano con lana de acero de la más fina que hay y luego a posteriori hemos pulido todos los trastes como veréis y ahora vamos a proceder a hidratar el mástil con aceite de tún repartimos el aceite y el resultado es brutal nos ha llegado ya de Alemania toda la parte que nos faltaba la tornillería para los pickups para las para las pastillas por una parte este precioso puente en cromo original de Warwick Framus como el que llevaba en su día no pudimos aprovechar como ya visteis el que venía con el bajo soporte de cuerdas trasero y los potenciómetros tanto el de volumen como el de el de balance y y bueno luego los los straplock para las correas todo esto lo vamos a montar era muy importante la llegada de la electrónica porque como veréis ya estamos trabajando en ella y bueno vamos a seguir para que podáis ver parte del proceso bien ya hemos sustituido los potenciómetros de graves y agudos hemos conectado todo el circuito también hemos podido darle ya conexión y ensamblar el pin de conexión a la toma hembra de jack y bueno seguimos seguimos con el proceso bien aquí podéis ver un detalle de la electrónica una vez restaurado hemos puesto el marco luego os enseñaré la solución de la tapa pero bueno la electrónica hemos sustituido todos los potenciómetros hemos sustituido también el conector de la pila de 12 voltios con unos empalmes aislantes y hemos añadido si recordáis como se nos habían roto las dos pestañas que iban aquí de la tapa lo que hemos hecho ha sido poner no sé si podréis verlo un pequeño vástago de madera cogido con con cola de impacto a la base de madera del cuerpo y también en el lateral con lo cual tenemos un soporte para añadir un tornillo a la tapa y poder atornillarlo desde arriba os enseñaré el detalle pero bueno la electrónica se ha recableado todo se han vuelto a hacer las conexiones de masa entre componentes hemos pulido todas las soldaduras y los potenciómetros los cuatro volumen tonos y pastillas se han sustituido los cuatro directamente con con accesorios de la casa mec que es la que suministra a warwick todo el tema de la electrónica pues bueno este ha sido este ha sido la repara también hemos dejado una buena ubicación para la pila con el trabajo es activo y bueno queda listo el tema electrónica ya para cerrar y ensamblar otro de los problemas con el que nos hemos encontrado es la tapa trasera de la electrónica aquí la tenéis es la original de warwick y consta de dos de dos piezas está el marco un premarco que va unido por unos tornillos a la al cuerpo de la guitarra trasera para cubrir la electrónica y luego la tapa aquí tenemos dos problemas que es que las dos piezas que llevan unas pestañitas para ejercer la sujección no están por el uso se rompieron y ahí hemos de buscar una solución a nivel estético lo que hemos hecho porque estaba totalmente rayada tenía estaba en muy mal aspecto en muy malas condiciones lo que hemos hecho ha sido primero lijar hacer una primera pasada de lijar con un grano 400 y luego nos hemos ido ya a un grano 1000 y hemos dejado el plástico perfectamente liso sin rayas ni nada ahora vamos a aplicarle un barniz acrílico este concretamente que lo que va a hacer va a ser cubrir el plástico protegerlo de futuras rayadas y rejuvenecerlo vamos vamos a ver el resultado a ver si lo podemos hacer bien pues aquí tenemos el resultado después de tres capas de este barniz acrílico que es un barniz al agua transparente escogimos el satinado quizás por qué darle brillo a un plástico no tenía mucho sentido tenemos que mantener el aspecto de lo original para que veáis un poco a contraluz el acabado que tiene la verdad es que ha quedado a mi modo de ver ha quedado perfecto el motivo de haber hecho esto pues simplemente el repuesto de Warwick de este trocito de plástico y esta tapita vale 110 euros con lo cual valía la pena intentar arreglarlo y bueno lo hemos lo hemos conseguido este es el detalle de que os contaba antes de la tapa como veréis hemos este no es el tornillo que va lo tengo uno que he pintado en negro porque ha sido imposible también encontrarlo pero bueno para que veáis más o menos como está el tema se ha agujereado la tapa para simplemente luego ponerlo sobre el vástago que hemos instalado dentro se levanta la tapa y veis que hemos hecho pues nada simplemente agujerear esta tapa avellanar el agujero para que el tornillo se escamote dentro de la pieza de plástico no sé si se puede ver el detalle hemos avellanado hemos hecho el agujero y hemos avellanado y bueno pues esta solución nos ha hecho ahorrar lo que os contaba antes de 110 euros que vale el conjunto de la tapa más el marco uno de los detalles que os quería mostrar es que debido al elevadísimo precio que tienen las tornillerías destinadas exclusivamente a a a los instrumentos musicales pues bueno veis aquí estos son los los soportes del tornillo los embellecedores de estos tornillos que veis aquí al lado que sujetan el el mástil contra el cuerpo de la guitarra no voy a decir el precio porque bueno la política comercial de cada una de las marcas es la que es pero bueno simplemente con esta pulidora con esta pasta de pulimento y con estos artilugios que unos para pulir huecos y el otro para superficies hemos podido para que veáis el antes y el después de estos tornillos bien aquí tenéis el resultado de de la restauración de este Warwick una vez terminado pulido el mástil restaurado hemos instalado las cuerdas hemos pulido metales y hemos vuelto a la vida a este instrumento que realmente creemos que valía la pena creemos que sí que ha sido un buen trabajo espero espero que que os haya gustado si os ha gustado pues ya sabéis compartirlo y hasta la próxima la próxima con la próxima Gracias por ver el video.